El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos informó un inicio de semana con ambiente cálido, temperatura alta al mediodía y tarde, de 34 a 38 grados centígrados en las llanuras, de 32 a 35 grados en costas y de 28 a 31 grados en montaña, y bajo potencial de lluvias, informó Federico Acevedo Rosas, subcoordenador de pronóstico estacional. Porque se espera que continúe, primeramente, muy baja la probabilidad de lluvias, algo que se está afectando ya a todos, y esto no solo se da en Veracruz, sino se da en gran parte del país, pero Veracruz, por lo que la Comisión Nacional del Agua ha estado informando, y que lo comentamos el pasado viernes, es de que el 2022 continúa siendo el segundo año más seco después del 2019 hasta esta fecha. O sea, prácticamente ha llovido muy poco en lo que va del año. Los modelos de pronóstico muestran para los siguientes siete días lluvia acumulada inferior al promedio en la mayor parte del estado. Por otra parte, se pronostican altas temperaturas en la entidad. Se mantendrán altas, o más bien el ambiente continuará siendo cálido en los próximos días, e incluso, y tal vez a partir de mañana se emita otro aviso especial, porque a partir del miércoles, pero sobre todo jueves, viernes y sábado, podrían presentarse o intensificarse el calor, dar nuevamente una ola de calor para el estado de Veracruz. Se recomienda seguir con las indicaciones de las autoridades locales de protección civil, evitar exponerse a periodos prolongados al sol, tomar agua sin esperar a tener sed, y no realizar acciones que puedan originar incendios forestales de pastizales y basureros. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.